La palabra de Dios de hoy nos pone enfrente situaciones difíciles y que pueden sembrar temor o hasta terror en la vida de la gente. En la primera lectura, el profeta Jeremías está enviado a anunciar situaciones de violencia y de opresión que vivirá próximamente el pueblo de Israel y lo hace para que este pueblo tenga conciencia de su situación. Al mismo tiempo, el profeta, por hacer estas denuncias, es acusado por sus amigos por difundir mensajes de temor en la gente. Por eso ellos creen que hay que denunciarlo. Fíjense, el profeta es alguien que persigue una estrategia de terror o como tal es malo. Es el pensamiento de los amigos. Los profetas sufren dentro de sí porque la palabra de Dios denuncia un futuro oscuro y él está llamado a decirla. Al mismo tiempo, los adversarios y enemigos políticos lo acechan porque quieren callarlo. En el salmo que hemos proclamado vemos reflejado la situación del profeta. Y también el profeta discípulo fiel en la primera lectura fuertemente reclama y dice, Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Es allí que en estas situaciones de angustia y temor resuenan como un consuelo y como un bálsamo las palabras de Jesús. No tengan miedo. Lo repito unas tres veces en el Evangelio. En el Evangelio mismo, los reciclos anteriores al texto que hemos proclamado esta mañana, se nos dice, Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces también el Señor nos preanunció a cada uno de nosotros persecuciones en nuestra vida. Los llevarán delante de los tribunales, serán castigados y entregados. Son palabras duras, son palabras oscuras, frente a las cuales tenemos la tentación de cerrar los oídos, cerrar los ojos. Pensamos, mejor no ver, mejor no oír, no escuchar. Pero la realidad no nos permite hacer esto. Todos los días estamos bombardeados por noticias de violencia, de hechos de denigración, de descalificación. Asistimos a veces a procesos y acciones dirigidas justamente a descalificar y eliminar adversarios y enemigos. Esto pasa a nivel grande entre países, entre partidos políticos o grupos de poder, pero también en lo cotidiano de nuestra vida. La mentira, la calumnia, son armas terribles en nuestras manos para matar en vida a un hermano, para quitarle la confianza y el aprecio en su entorno. A nosotros mismos nos puede pasar esto, si queremos actuar con coherencia y encarar actitudes negativas en nuestros hermanos, rápidamente nos margina. El discípulo no puede extrañarse, que lo critique, que lo persigan. Así entonces es que vuelven consoladoras las palabras de Jesús, no tengan miedo. No significa simplemente ánimo, adelante, no pasa nada. No es esto. Unidos a Jesús podemos vencer el miedo, enfrentar la angustia y el sufrimiento, porque Él mismo lo ha experimentado y vencido. En la vuelta de los olivos, acuérdense, enfrenta con coraje el arresto, el juicio, la condena y la muerte, pero saldrá vencedor en la resurrección. Nos dice, no teman, yo he vencido al mundo. Él ya ha vencido al mundo, y es en esta victoria de Cristo que radica nuestra victoria final. En Cristo también nosotros somos vencedores. Los poderosos de hoy, los grandes, aunque parezcan invisibles, todopoderosos, sólo ganan pequeñas batallas o escaramuzas. De ninguna manera saldrán victoriosos. Peor aún, se oprimen al débil e indefenso, si se aprovechan del pobre y manipulan al sencillo. No hagamos una pregunta, es la misma que hace San Pablo. ¿Cuál es el camino que nos muestra el Señor para pelear la buena batalla, terminar la carrera y guardar la fe? Son las palabras de Pablo. A ver, algunas indicaciones. Primero, vivir una profunda confianza en Dios. Él cuida de todos, hasta de los pájaros del cielo, dice el Evangelio. Confianza en Él porque la verdad saldrá siempre a la luz. No hay nada oculto que no deba ser revelado, lo dice también el Evangelio. Confianza en Dios porque mis perseguidores perecerán y no podrán prevalecer, dice la primera lectura. Entonces, confianza en Dios. Es decir, volver a conocerlo en la vida diaria, en las personas que nos rodean, de manera especial en los pobres. Conocerlo presente en los momentos difíciles de sufrimiento o hasta de persecución. Significa conocerlo nosotros y hacerlo conocer con nuestra vida. Ser testigos fuertes, fieles y valientes de Jesús. En estos momentos mucha gente recurre a Dios, en momentos de dificultades de pandemia. Recurre a Dios, retoma el camino de fe frente a la incertidumbre generada por el contagio. Por un lado, hay que ser responsable cuidando nuestra salud, pero de manera especial la salud de los familiares, amigos y vecinos que nos rodean. Por otro lado, pero, hay que ser valientes promoviendo acciones de solidaridad que nos aproximen a quienes están en situaciones de vulnerabilidad. Debemos afirmar con nuestras posturas y palabras que con Dios, nuestra vida tiene sentido, tiene valor, tiene esperanza. Tercer forma de vivir esta confianza en Dios. Cultivar el amor a la verdad. No podemos pactar con la mentira o la verdad media, por comodidad o por miedo. San Juan nos dice, la verdad os hará libre. Obvio, este camino exige sacrificio, renuncia a lo que satisface de manera inmediata nuestros deseos. Exige dejar de lado los atractivos fáciles de este mundo, superar las formas cómodas de vivir y hacerse discípulos de Jesús. Es cultivar en el silencio la presencia de Dios que nos ama y quiere que vivamos como hijos suyos. Otra forma de vivir esta buena batalla. Enrolarnos en la comunidad de los discípulos del reino del Padre. En la primera lectura, Moisés invita al pueblo de Israel, canten al Señor porque él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. La invitación es clara, como es claro el ejemplo de la vida de Jesús. Estamos llamados a amar, construir la justicia, amar y a construir la paz, amar y defender a los pobres, sin miedo, sin cansancio, sin dudar, sino con alegría y perseverancia. Quiero terminar esta reflexión retomando el texto de la Carta de San Pablo a los Romanos. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Todo en esto, salimos vencedores gracias a Aquel que nos amó. Vencemos por el amor del Padre. Queridos hermanos y hermanas, que no nos cansemos nunca de elevar nuestras oraciones al Padre que nos salva, como lo hemos proclamado hoy en el Salmo. Respóndeme Dios mío por tu gran amor, sálvame por tu fidelidad, respóndeme Señor por tu bondad, por tu gran compasión, vuelve a mí. Amén.